Te quise en la creencia de que tu pecho si hay, hay, hay Encerrados tenían los sentimientos, encerrados tenían chinita los sentimientos Pero me has demostrado con tus desvíos, si hay, hay, hay Que tu pecho es de piedra y está vacío Que tu pecho es de piedra, chinita, y está vacío Si tu pecho es de piedra, no me hace nada, si hay, hay, hay Porque sé que es de piedra, de ti no gasta Pero si está vacío, chinita, chuchu, y qué frío Yo sé que andan diciendo que soy mudable, si hay, hay, hay Si vos sos la veleta, yo soy el aire Si vos sos la veleta, chinita, yo soy el aire Porque tengo entendido que a la veleta, si hay, hay, hay Si el aire no la suepla, se queda quieta Si el aire no la suepla, chinita, se queda quieta Bien, haiga el aparato que el aire mueve, si hay, hay, hay Bien, haiga quien se fíe, de las mujeres Y eres la marisueña, chinita, tinogasteña Y eres la marisueña, chinita, tinogasteña Y eres la marisueña, chinita, 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 Gracias.